Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Aquí vas a ver el paso a paso de cómo elaborar nuestra maleta. Esta maleta pequeña, aquí la hicimos paso a paso. Esta tiene más trabajo que esta grande. Pero cuando tú recibes los moldes, vas a recibir los moldes de la maleta grande y de la maleta pequeña. Tú decides cuál vas a elaborar o si quieres hacer las dos, aquí está el paso a paso. Recuerda que nuestra maleta es un borral. Mírenla cómo es por detrás. Ella viene por detrás con sus tirantas graduables, acá, estas son graduables, y con bolsillo monedero. La maleta grande no se lo hice, pero se trabaja de la misma manera. Entonces, aquí tienen el tutorial de sus maletas o morrales para el colegio. Bueno, vamos a trabajar el paso a paso de nuestra maleta, para lo cual, pues, vamos a sacar nuestros moldes de la siguiente manera. Vamos a sacar las dos tapas principales. En este caso, yo ya las saqué. Mi maleta va a ser café. Yo estoy trabajando una tela drill, color café. Puede ser el color que tú quieras. Puede ser una tela jean. También es muy buena opción. Puede ser... La idea es que sea un material grueso, pues, para que nos dure mucho más la maleta como tal. Bueno, entonces tenemos las dos tapas principales. Vamos a sacar el tema de la cremallera, que son las tiras. Ya las tengo, viene por dos. Entonces, usted en los moldes tiene la opción de, como va, pues, de las medidas del corte. Entonces, también tenemos la parte del ensanche de abajo. Dice ensanche inferior. Ese sí lo sacamos por una sola vez, que ya lo tenemos. Y, básicamente, este es el montaje de ella. Como tal, ¿qué nos haría falta? Las tirantas, de donde colgamos nuestra maleta, a los brazos. Pero eso es la segunda parte que vamos a hacer. ¿Listo? Lo primero que vamos a trabajar va a ser la parte del frente. Para la parte del frente vamos a trabajar lo que es el bolsillo. Donde yo voy a utilizar, puede ser una tela estampada, como puede ser una tela diseño, cualquiera. O, si usted quiere hacerle el diseño, usted lo puede trabajar en tipo password. Yo, por ejemplo, me encontré esta telita. Viene una osita. Pero, al yo sacarla, no me da la medida exacta de mi bolsillo. Entonces, ¿qué hice? Le voy a anexar unas telitas. Pues, aumentándole acá. Y tengo esta para aumentarle aquí. Para yo pasarle la máquina de coser y automáticamente lo abro. Y me va a dar la medida. Si no me hubiera alcanzado a dar arriba y abajo, pues, le saco un marco abajo y un marco arriba. Y me va a dar la medida de mi bolsillo. ¿Listo? O sea, yo puedo trabajar este diseño desde un cuadro bien pequeño hasta un cuadro grande. Y lo que hago es acomodar las medidas. ¿Listo? Vale. Entonces, acá voy a añadir esta telita para trabajar nuestro bolsillo. Nuestro primer bolsillo. Porque vamos a hacer varios bolsillos. Que es el de al frente. Este es el grande de al frente. Lleva otro bolsillo más pequeño. Entonces, voy a sacar ahí la medida del bolsillo más pequeño. Y ya lo tengo acá con mi tirita de lo que le vamos a hacer. Y nos falta el bolsillo trasero. Pero vamos por partes. Para la elaboración del bolsillo. Entonces, aquí ya tengo el molde exacto. Como es mi bolsillo. ¿Qué lo vamos a sacar? Le vamos a sacar una tela de guata. Una vez en guata. ¿Listo? Lo vamos a sacar una vez en la telita forro. Esta es mi tela forro. Vamos a... Que esté lisa. Le vamos a poner un poquito de plancha. Porque me salió como arrugada. Bueno. Entonces, vamos a acomodar nuestro bolsillo. Aquí. Así. En... Como... Vamos a hacer un sándwich. Quiere decir, la guata va en toda la mitad. El forro va por detrás. Y acá nuestra tabla. ¿Qué le vamos a hacer a ese bolsillo? Es necesario, pues, pisar un poquito el tema de... Como hacerle un semi acolchado. Para que no me vaya a quedar tan bolsudito. Y asegurar este forro al... Aquí, a esta parte. Entonces, si tú utilizaste tela sin diseño. Pues, simplemente podemos hacer un acolchado. Un acolchado lineal. Un acolchado en puntada libre. Con el pie lopo. Como usted lo quiera trabajar. ¿Listo? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, voy a pisar estos extremos para darle más firmeza. No más. Solo lo voy a pisar aquí y lo voy a pisar acá. Aquí ya pisé mi acolchado. Entonces, el forro ya quedó pegado. Miren. Yo le hice acá y le pisé la parte de abajo. Como para darle más firmeza al forro más que todo. Pero recuerde que usted puede acolchar ahí. O simplemente, pues, lo puede dejar así. Pero me gustaría más acolchado. Le va más firmeza. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos esta parte lista. Vamos a pegarle la cremallera a nuestro bolsillo. Nos va a llevar esos carritos allá donde no se vean. Y aquí en la parte de arriba vamos a pegar la cremallera. Entonces, acuérdense en qué paso la máquina de coser. Por aquí, esperen. Aquí. Por la línea. Mi base como tal va a ser el diseño del frente. Que es donde está marcado el molde. Si se dan cuenta. Aquí está más grande. Yo siempre corto la guata mucho más grande. Igual que el forro. Para que no me vaya a, pues, hacer falta. Y más, y van a acolchar. Vamos a pasar la máquina de coser. Ya pegué la cremallera. Vamos a pulir. A quitar estos rezagos. Ya lo voy a empezar a dejar al borde. Solo ahí en la cremallera. No tengo afán todavía en la otra parte. Voy a girar aquí mi cremallera. Y lo que voy a hacer es, como lo hemos hecho en otros videos, traer la telita para acá. Apuro el borde de la cremallera. ¿Listo? Es para que me tape. Que a mí no me gusta que se me vea mucho esa parte. Entonces, vamos a pisar en la máquina. Me quedó de esta manera. Ahí ya lo pisé. Quedó súper lindo, ¿verdad? Ahora vamos a pegar la otra parte de la cremallera. Para eso, hay un molde que dice, en sánchez de la cremallera, es este. Entonces, yo lo voy a sacar en un color que me combine, pues, de acuerdo a su diseño, como usted lo quiera. Y ya es combinar colores. Bueno, voy a planchar la tirita. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer a ella un lado, le vamos a coger medio centímetro y le vamos a pasar la plancha a ese medio centímetro. ¿Listo? Pero antes de eso, ese mismo molde se lo vamos a sacar en guata. Bueno, entonces, como les decía, este es el contorno de la cremallera del bolsillo. Lo sacamos con guata. Vamos a hacer. Esto se lo vamos a poner. Este es el derecho de mi tela. Acá tengo mi bolsillo. Este es el derecho de la tela. Aquí ya le hice el planchadito de medio centímetro. Entonces, lo que voy a hacer es, por donde no planché el borde, por ahí, vamos a coserlo a la cremallera. Ahora, si algo, usted le coloca alfilercitos para que no se le desacomode esto acá. Alfilercito acá. Y alfilercito acá. ¿Listo? Y vamos a pegar de aquí hasta acá. En la máquina de coser. Esta es la guata. El derecho de la tela va mirando derecho con derecho. La cosí. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice abajo. Voy a pisar aquí para que me quede al puro bordecito de la cremallera. Y así no se me vean sino esa parte. Ya lo pisé. Aquí ya me quedó la cremallera. Resulta que la guata siempre me quedó un poquito más larga. Entonces, vamos a aprovechar el doblez y voy a hacerle el corte a la guata para que quede por debajo de el doblez. Que nos va a sobrar siempre un pedacito. Esto es para que quede así. Entonces, me va a quedar muchísimo más estable la cremallera. Ya aquí terminamos nuestro bolsillo del... El bolsillo grande de la maleta. Vamos a hacer ahora el... Todavía no lo he pegado. Lo tengo ahí listo. Vamos a hacer el siguiente bolsillo. Que es el más pequeño. Que va en la parte superior de ella. Entonces, aquí sacamos la telita tal cual como dice el molde, la medida, por una sola vez en tela, que es la que se va a ver, una vez en guata y una vez en forro. El bolsillo lo vamos a sacar en guata, en el forro como les dije, y lo vamos a acolchar. Usted mirará si lo va a acolchar, usted mira si de pronto sea alguna tela que tenga un diseño, si le quiere personalizar, ponerle el nombre de la niña, el niño o la persona. Bueno, no sé ya. Hasta el logo de una empresa se podría colocar, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a coser por el contorno para asegurar ese forro. Ahora sí, vamos a cortar a la medida del bolsillo. A la medida del bolsillo. Entonces, pulimos. Ahora sí. Y aparte, vamos a cortar una tirita. Es un sesgo el que vamos a hacer para ponerle a ese bolsillo. Entonces, cortamos el sesgo que en la medida del molde está. Todas estas medidas están en los moldes. No se van a preocupar que ahí está todo. Vamos a coger la tirita de sesgo que cortamos y vamos a doblarle medio centímetro. Ese medio centímetro solo por un lado. Por el momento. Vamos a plancharle. Ahí estoy planchando medio centímetro. ¿Listo? Ahora voy a girarlo y voy a cogerle el dobladillo de medio centímetro por el otro lado. Ya nos quedó planchado nuestro sesgo. Entonces, ahora vamos a coger nuestro bolsillito y lo vamos a comenzar a pegar aquí. Comenzamos desde aquí, doy todo el contorno y voy a llegar a esta punta. Ya le cosí todo el contorno, miren. Es este. Lo que hago es darle la vueltica. Y ahora vamos a coserlo por dentro. Entonces, aquí voy a irme bien despacito y vamos a pegar la parte de atrás. La idea es irme, mejor dicho, bien derechita, lo que más se pueda, para que me quede bien bonito y pegado ese sesgo. Vamos a hacerle, a pegarle la cremallera a nuestro bolsillo, pero antes vamos a hacerle estas punteritas a la cremallera. Entonces, vamos a sacar puntas de las cremalleras en la misma tela que utilizaste para el sesgo. Te sirve, o una tela que puede ser la misma del bolsillo. Vamos a coserlo acá, después de haberlo cosido, lo vamos a voltear, sacamos muy bien las punticas, y esto nos va a quedar así. Cuando ya lo tenga, lo que hago es doblar esto aquí hacia adentro, lo doblamos hacia adentro, para que usted meta la cremallera acá y le quede este forrito, ¿listo? Entonces, aquí ya lo tengo, ya quedó listo, pero antes de eso, entonces, voy a dejar a mi cremallera, le voy a dejar el centímetro de esta casita, de esta, es más, voy a pegar este primero, y le voy a pasar la máquina de coser de aquí a acá, todo este contorno, aquí, ¿listo? Me quedó esto así, entonces lo que voy a hacer es a pegar la cremallera a partir del sesgo, y pego acá. Cuando lo pegue en la máquina, entonces te vas a fijar que aquí el sesgo lo entras, y que te quede a ras, a ras la cremallera. Entonces, pegue hasta acá, ¿por qué? Porque vamos a cortar, no se les olvide pasar el carrito con la cremallera cerrada, vamos a cortar la cremallera al puro contorno del bolsillo, para que no nos vaya a dar más largo, y ahí vamos a hacer lo mismo que le hicimos al otro lado, vamos a coser la, como el, la punta de la cremallera. Voy a sacar la otra tirita, que me dice el molde que debo sacar, y lo vamos a, le vamos a coger dobladillo por un ladito. Entonces, la idea es que me quede así, entonces el dobladillo me va a quedar acá. Solo por un lado, el dobladillo es de medio centímetro, lo plancho para que me quede de medio centímetro. Listo. Y ahora voy a pegar este pedacito aquí al contorno de la cremallera. Acuérdense que vamos a coger un dobladillito aquí hacia adentro, y otro aquí hacia adentro, para que no nos vaya a quedar esto aquí, pues de esta manera, ¿verdad? Ahora vamos a pisar la tela tal cual como lo hemos hecho con las otras cremalleras, para que solo se nos vea, tanto arriba como abajo, para que solo se vea la cremallera. ¿Listo? Recuerden que aún no hemos cosido este contorno. Bueno, aquí ya terminamos nuestro bolsillo. Esto es un bolsillo pequeño, porque es un monedero que le vamos a anexar a la maleta. El por detrás nos va a quedar así, obviamente no se ha pegado, entonces por eso no se ve así como tan bonito. Pero la idea es que ustedes sepan cómo se elaboró, y aquí en los bordes, yo le cosí hacia adentro, para que no me vayan a quedar esas puntas ahí, notándose. ¿Listo? Bueno, ya este bolsillo me queda listo para pegárselo a mi maleta. Ahora, vamos a trabajar ya la otra parte del bolsillo grande de la maleta. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a pegar el bolsillo, bueno, primero yo recorté ya todos los excesos, lo dejé tal cual como debe estar, para, pues, trabajarlo y pegarlo de acuerdo al molde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a comenzar a pegar desde aquí arriba, voy a asegurar, a fijar este bolsillo, aquí arribita, y aquí, para poder iniciar el pegado por su contorno. ¿Listo? Ya me quedó pegado mi bolsillo, aún no lo he pegado en los contornos porque lo voy a hacer todo al tiempo. ¿Por qué razón? Porque a veces pasamos la máquina y cuando voy a pegar la otra pieza se me van a ver las costuras, entonces prefiero hacerlo con las dos piezas al tiempo. Recuerda la posición en la que voy a trabajar es, este es el derecho de mi tela, este es el derecho de mi tela. Ahora, ¿listo? Aquí abajo se está viendo el derecho y el forro del bolsillo. ¿Listo? Esto ya quedó así, ya quedó listo. Ahora vamos a coger la tira o el molde que dice tira de contorno, parte inferior, es decir, la de la parte de abajo, parte de abajo. Entonces aquí, yo voy a coger mi molde y le vamos a hacer una marcación en toda la mitad. ¿Por qué? Porque vamos a... Ah, bueno, voy a ponerle alquileros a esto ahora sí, porque necesito trabajar que no se me vaya a correr. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando yo trabaje? Pase la máquina de coser en este bolsillo. Yo no voy a hacer la maleta recta. Perfecta. Aquí le vamos a hacer una serie de curvas, pero esa curva se la vamos a trabajar en la máquina. No la vamos a marcar, sino que... No, a cortar, sino que la cosemos y luego sí la cortamos. Bueno, entonces miren acá. Vamos a coger la tira. La tengo ya marcada en la mitad. Entonces, voy a coger esto aquí, derecho con derecho. La voy a ubicar en toda la mitad, aquí en toda la mitad. Y voy a comenzar a coser. ¿Listo? ¿Dónde voy a hacer la curva? En esta punta. En esta punta donde vamos a hacer la curva. ¿Listo? Tuvo que haber quedado de esta manera. Mira, ahora voy a trabajar la otra mitad. ¿Con qué intención lo hago? Con la intención que no me vaya a quedar un lado más largo que otro, porque esto tiene que quedar muy bien centradito. ¿Listo? Vamos a pegar la otra parte. Cocido ya estas puntas. Esto me tuvo que haber quedado así. Ahora, si usted, pues, lo ideal es coger y quitar estas puntas. Porque la maleta ahí nos tiene que quedar redondita. ¿Listo? Retiramos esas puntas. Y ya nos queda ya listo para seguir con la siguiente parte, que es la pegada, la parte de atrás. Vamos a trabajar, antes de pegar la parte de atrás, voy a trabajar el bolsillo monedero. Entonces, el bolsillo lo vamos a acomodar aquí en la parte de arribita, en toda la mitad, y lo vamos a pegar. Al momento de pegarlo, es donde ya vamos a asegurar el sesgo para que nos quede por dentro. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a acomodarlo en todo el bordecito, porque esto va a ir acá, en la otra tapa. Entonces, puro al borde, puro al contorno. Y si nos vamos a fijar, es de pegarlo muy bien acá. Acá les estoy mostrando cómo nos quedó pegado el bolsillo. Miren, yo inicié costura desde aquí. Todo esto me fui. Traté de no pisar el sesgo, pues, o en algunas oportunidades lo pisé. Lo importante es que nos quede bien pegadito, que no se nos vaya a soltar. Y ahí ya quedó. En la parte de aquí arriba, me subí un poquito para cuando vaya a pegar la otra tapa, no vaya a tener problemas. Y ya él va a quedar, pues, ahí pegado, nuestro bolsillo monedero de nuestra maleta. ¿Listo? Esto va a quedar así. Entonces, ahí ya está. Recuerde que este bolsillito usted también lo puede personalizar o puede poner ahí algo, un bolso empresarial con el logo de la empresa. Son opciones que sirven para poder, pues, emprender más negocio. Bueno, vamos con la siguiente parte de nuestra maleta, que es la parte de atrás. Para la parte de atrás, entonces, vamos a seguir con el siguiente paso.